Y ahora el momento oportuno de presentarlo a él, al número uno de las plantas, Álvaro Ruiz Moreno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. gusto tenerte como siempre, Álvaro. Mirá, hoy he traído una planta que es formidable. Lamentablemente usted no lo va a poder disfrutar como nosotros, porque ha inundado el estudio de perfume. Es el famoso jazmín chino. Sí. Es que tiene un aroma verdaderamente a jazmín, es un aroma muy intenso. Para que usted sepa, es muy similar al del jazmín de lluvia. Bien. En flores. Es un perfume que realmente se destaca y esta planta tiene la particularidad que en un clima como el de Córdoba va a ser de hoja perenne. Bien. Es decir, lo vamos a tener con follaje durante todo el año. Lo cual es muy importante saber porque se trata de un arbusto trepador que llega a tener dos o tres metros de altura y que hay que manejarlo con cuidado siempre con podas para evitar los enriedos. Es una planta que tiende a mezclarse y luego tanto la floración como el desarrollo para cubrir propiamente de este jazmín va a comprometerse si no lo vamos podando regularmente, guiándolo cada uno de sus guías. Y es una planta que requiere de muy pocos cuidados. No es exigente con el riego. Bien. El suelo es conveniente que sea bien drenado, que no almacene demasiado agua. Es decir, el suelo arenoso, por ejemplo, el suelo de Córdoba propiamente también es muy adecuado para ese jazmín. Y los nutrientes que requiere son muy simples. Los preferidos del jazmín chino, que dicho sea de paso es originario de China y de Oriente en general, los nutrientes principales los tenemos muy a mano porque son, por ejemplo, el saquito de té, los restos de té y las cáscaras de huevo. ¿Con eso es suficiente? Sí, con eso es más que suficiente y le aporta los nutrientes preferidos para esta planta. ¿Cada cuánto le colocamos esos nutrientes? Normalmente lo aconsejable es, promediando el invierno, a mitad del invierno, hacerle la nutrición porque la planta a sobre finales del invierno va a comenzar el proceso de floración. Vos ves que esta, por ejemplo, ya está cubierta completamente de pimposo y en pocos días más es totalmente blanco por la influencia de su flor. Es decir, nutrientes para afrontar la etapa de floración. Exacto, que le insume a la planta una gran demanda de energía y por lo tanto va a ser el momento de eco, promediando el invierno. Esta planta, les voy a comentar un secreto. ¡Atención! Pero un secreto que tiene que ver no tanto con la producción sino un secreto de los paisajistas, los que hacemos trabajo de diseño de jardines. Entonces, es la planta ideal para combinar con el jazmín de leche. ¿Por qué? Porque ambos van a tener hoja perenne, es decir, se van a adherir, se van a tejer sobre un alambre tejido, por ejemplo, sería la pared ideal para que esta planta crezca y se pueden ir combinando, colocándolas un metro y medio de distancia unas de las otras para que luego se mezclen, guiándolas siempre a ambas plantas. Las dos tienen el mismo régimen, pero la diferencia principal y las dos tienen esta flor blanca característica y exquisita por su perfume. Pero uno va a florecer hacia finales del invierno, el caso del jazmín chino, y el otro promediando el mes de enero. Es decir, combinándolos vamos a tener esos espacios que necesitamos tener altamente perfumados con la combinación óptica. Claro, altamente perfumados y cubiertos, ¿no? Porque a veces se usa esta especie justamente para tapar una pared, tapar una mediana. Un vecino indeseable. Un vecino indeseable. Tiene una funcionalidad esta planta. Además se adapta muy bien a la media sombra esta planta. Ah, muy bien. Entonces es muy bueno para combinar con el otro, porque realmente nos va a cubrir todo el cerco que utilicemos de separación con este adicional que muy pocas plantas tienen de otorgarnos este tipo de perfume. Y además, con la particularidad de que usted sabe bien que las plantas en general de especies diferentes son incompatibles. Claro. En este caso, el jazmín de lluvia o jazmín de leche y el jazmín chino son compatibles. Perfecto, Álvaro. Me encantó. Recordemos, tenemos un sitio en el cual ustedes pueden lanzar sus consultas, lanzar sus preguntas para tener un jardín en óptimas condiciones. Se llama Vivero Terapia en Instagram, YouTube o Facebook, en cualquiera de las redes sociales. En general, Vivero Terapia, todos juntos, son espacios para compartir conocimientos sobre plantas.